Hola, muy buenas, soy José Manuel Barrao, desde el Gastrobar Micelios, en Alcañiz, en la comarca TV. Esta semana vamos a traeros, estamos en concurso de tapas aquí en la zona, y no es la que vamos a presentar el concurso, pero sí que os voy a hacer una tapita, ya que estamos un poco en esto metido. Y os he traído unas hojas de ravioli, nos dice aquí en francés, pero son chinas, se pasta ya pasta guentón. Es una masa, es de harina, agua y sal, no tiene nada más, lo único es un poquito seca. Es muy curiosa porque la puedes hacer cocida y se vuelve un poco traslúcida, digamos que, como si, sí, como transparente, como que deja entrever un poquito lo que hay dentro. O frita, nosotros vamos a hacer frita, frita queda muy crujiente, sufla un poquito y la verdad que es muy agradable en la boca. Lo que vamos a hacer es un relleno. Por lo general, habitualmente, se hacen los dimsum, que sería cocida, o las giozas, que son a la plancha frita, ya no me das el nombre en chino, ya tanto no llego. Y se suelen hacer o de cerdo agridulce o de gambas con puerro. Nosotros vamos a hacer un taco de gambas con puerro, tenemos unas gambas que ya las hemos pelado, una clara de huevo batida, que la batiremos un poquito más si da falta, un poco de puerro picado, jengibre molido, pues lo pondremos solo un poquito, que si no tiene mucha fuerza, salsa de soja, la pasta guantón, unas florecitas para decorar, en este caso unas violetas, y un poquito de aceite para freír. Lo primero que vamos a hacer es sofreír el puerro. Entonces, en una sartén, con un poco de aceite, lo vamos a dejar poquito a poco que vaya empezando a sofreír, y mientras picamos la gamba. La gamba, si os fijáis, suele venir, aquí os he dejado alguno para que lo vierais, con un intestino, que si podemos, tenemos la oportunidad de quitarlo, mejor. Aquí es donde viene un poquito lo que ha comido el langostino, entonces a veces lleva algún resto de tierra, ya lo he intentado quitar todos al quitar la cabeza, pero bueno, a veces alguno, lo veis, se nos puede escapar. Consejo para que, es una de las cosas que cuando lo pruebas sin, te das cuenta de que ese sabor ya no está. Nos evita esos sabores terrosos, un poco a fango, que pueden tener a veces las gambas. Las vamos a trocear, no excesivamente picadas, para que notemos un poquito los trozos. Y a esto le vamos a dar un par de cortes más, para que se nos quede un poquito más arreglado. Me lo voy a dejar aquí preparado. Y mientras os enseño la pasta, guantón, mientras va sofriendo un poquito ese puerro, nos puede coger un pelín de color, no viene mal que el puerro se nos vaya un poquito, algo de color, pero vamos, tampoco excesivo, si no, se nos puede comer un poquito el sabor de la gamba, si está muy tostado. Lo vamos a dejar a fuego suave. Si os fijáis, no le vamos a utilizar sal. Al tener la salsa de soja, nos va a sazonar suficientemente como para no tener que añadirle sal. Y vamos a abrir la pasta. Si os la enseño un poquito, para que la veáis. Son unas hojas de unos, voy a abrir también por el lateral, de unos 10 centímetros aproximadamente por cada lado. Y que se pueden manejar bastante bien. Voy a sacar unas poquitas. Sí que es importante no sacar todas, porque si se secan, se quiebran, no las podemos trabajar tan bien. Entonces yo las intento mantener siempre tapadas y húmedas. Hoy va a ser un ratito. Si os fijáis, vienen con unas capas de maicena, para que no se peguen y se trabaje un poquito más cómoda. Y la verdad que son muy sencillitas. Lo único, lo que os digo, si vais a tardar un poquito, pues un pañito húmedo, algo que os mantenga un poquito la humedad de la pasta, para evitar que se nos seque. Y vamos a ir con el puerro. El puerro se cocina enseguida. Así como la cebolla cuesta un ratito, el puerro, con cocinarlo un poquito, nos va a dar una textura un poquito crujiente y ese sabor un poco, aunque recuerda a la cebolla. Prácticamente lo tenemos. Vamos a añadir las gambas. Y no nos vamos a cocinar demasiado, puesto que luego en la fritura también cogerán un poquito más de temperatura. Entonces simplemente dejaremos un poquito que se nos... Simplemente que cambie el color, ¿no? Que empiecen a coger un poquito de color más rojizo, como cuando se cocinan. Y prácticamente las tendremos. Y claro, si ya empiezan a coger ese color por fuera rojito, se ven un poquito crudas. Este sería el momento. Aquí subo un poquito el fuego y le echamos una gotita de salsa de soja. Muy poquita y que no reduzca demasiado, si no puede salarse en exceso. Entonces echamos unas gotitas, lo mezclamos bien todo y con eso prácticamente nos hemos conseguido el punto de sazonamiento. Lo retiramos para que no se nos pase y le añadimos un poquito de jengibre. Aquí sí que va un poquito al gusto. Ya sabéis que el jengibre tiene un toque como a limonado, cítrico, pero si nos pasamos pica. Entonces ahí va un poquito al gusto de cada uno. A mí sinceramente me gusta, entonces soy un poco valiente con el jengibre. Pero eso os lo dejo probarlo un poquito y vosotros dándole a vuestro gusto y según nos guste más. Sí que es un olor muy refrescante y que nos pone a acordar un poco al ambientador de coche, ¿no? Ese ambientador de coche a limonado. Muy bien, pues una vez tenemos esto, muy sencillo. Con la clara de huevo podemos simplemente esperar un pelín a que se nos enfríe, pero para que no se nos cuaje. O introducirlo en otro recipiente, donde esté la clara. Eso no es clara, también podéis hacerlo con yema, si no queréis desaprovecharla y os va a quedar también de maravilla. Introduciremos aquí el relleno. Con un poquito de cuidado. Esto nos va a ayudar a que se nos pegue, a que se nos pegue un poquito también el relleno. Para luego cuando, digamos, se fría, se nos cuaje por dentro y se nos quede un poquito más sólido. Una vez lo tenemos así, lo suyo sería dejarlo reposar unos 10-15 minutos. Nosotros vamos a ir un poco más a la aventura. Y nos vamos a lanzar ya, porque así el huevo se nos quedaría un poquito más trabado y no se nos escurriría tan fácil de la masa. Pero bueno, vamos a lanzarnos un poco ya nosotros. Siempre vamos un poco a lo valiente. Y yo vamos a probar a ver, a rellenar dos o tres. Y mientras tanto tengo aquí ya aceite, como siempre de bajo aragón, que no falte nuestro aceite por ninguna receta. Que lo tengo ya para freír. He puesto unos dos dedos aproximadamente. Si queréis ver, dos o tres deditos para poder freír abundantemente. Lo vamos a dejar ya un poquito más subido de fuego para que se vaya temperando. Y vamos con el huevo. Yo os digo, lo suyo sería dejarlo reposar 10 minutitos en la nevera, 15, para que cogiera sabor. Yo lo voy a escurrir un pelín de huevo para que sea más fácil manejarlo. Y lo introduciremos un poquito en el centro. No en exceso, hay que ir con cuidado. Porque se nos puede pasar. Y lo que vamos a hacer es con ese mismo huevo que nos escurre, con ayuda del dedo, un poquito traerlo a los bordes. Igual que hacemos empanadillas, que las juntamos con un pelín de agua o de huevo, pues con el mismo huevo lo hacemos. Vamos a juntar las esquinas. Y iremos pegando. ¿Lo veis? Como tiene bastante exceso de huevo, el reposo es importante. Muchas veces el correr no es buena consejera. Doblaremos las esquinas, a ver si conseguimos que nos cierre un poquito bien. Se vaya pegando. Y doblaremos por aquí también la esquina. Podemos doblarlo, cerrarlo un poquito, para que nos dé mayor seguridad, siendo ahora que no hemos dado ese reposo. Ya veréis que va a quedar buenísimo. Y vamos a preparar otro. Escurrimos todo lo que podamos un poquito de huevo. Y lo mismo. Con este poquito que nos está escurriendo, aprovechamos con ayuda de los dedos o con un pincelito, a remojarla para que luego nos pegue más fácilmente. Cerramos. Quitamos un poquito de este dente ahora que nos vais sacando. Bien. Os abro con trozo de langostino también en este. Acabamos de cerrar y doblamos un poquito las esquinas, para mayor seguridad. Hay varias formas que se pueden hacer. Aquí os estoy haciendo una que es bastante sencilla para casa. Pero podemos jugar igual que con la pasta italiana. Se pueden hacer raviolis, se pueden hacer bastantes tipos de formas. Simplemente lo cerraremos y dejaremos un poquito. Es importante, una vez los tengamos cerrados, dejarlos secar un par de minutos o tres antes de freírlos. Para conseguir que se quede más, un poquito mejor los cierres. Igual se nos abre alguno. Estamos corriendo un poquito. Lo del reposo ya os he dicho que es un poco importante. Pero bueno, vamos a hacer tres. Y si se nos abre alguno, pues ese nos lo pondremos en el plato. Vamos a ir, mojamos un poquito con el dedo. Y vamos a cerrar este. Quizá al mojarlo un poquito menos con el huevo lo tengamos más fácil. Abramos las esquinas. Y aprovechamos que nos ha quedado un poquito menos relleno a cerrarlo con ayuda de la masa. Es un poco como las empanadillas. Podríamos también con un tenedor apretarlo un poquito. Lo que pasa es que es un poco más fina y es más delicada esta masa. Voy a lavar un pelín las manos. Tengo por aquí un poquito de agua. Y nos vamos a freír. Si os fijáis, el aceite empieza a humear. Ese es el punto donde deberíamos freír. Que esté un poquito fuerte. Pero no que se nos queme. Lo hemos pillado justo, justo. Simplemente introduciremos. Moviendo un poquito. Y podemos ayudarnos con una rasera. Ahí va un poco remojando las partes que no llega el aceite. Fijáis, igual estaba un pelín fuerte. La primera está dorando mucho. Y la otra un poquito menos. Se hace muy rápido. Y es una masa que la verdad que queda muy crujiente y muy agradable al paladar. Ahí tenemos ya uno. Ahí tenemos otro. Ese es el primero que hemos echado. Lo veis como estaba quizá excesivamente caliente el aceite. Y aquí el tercero. Y lo que vamos a hacer ahora es simplemente emplatarlos un poquito para que los veáis. Vamos a preparar un plato y un plato chiquitín. Que como es una tapita, no le vamos a poner un plato grande. ¿Lo veis? Este se nos ha ido un pelín el exceso. También están buenos. Mientras no sea un quemado muy quemado, que nos puede dar un toque amargo, se puede jugar también con ellos. Así que vamos a taparlo así, aunque vosotros lo sepáis. De cara a la cámara pues no se nota tanto, ¿no? Y aquí os añado el tercero. Lo decoramos un poquito. Y esta sería la tapita de esta semana. Una pasta guantón con langostinos, puerro, soja y jengibre. Nos vemos la semana que viene. ¡Hasta luego! ¡Suscríbete al canal!